hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 520 te voy a decir que tengo los ojos inyectados en sangre aunque no se puede apreciar esto es así los tengo inyectados en sangre desde esta tarde aproximadamente a las 5 hasta aproximadamente a las 9 he estado programando sin parar sin dejar vaya con los ojos pegados a las pantallas como si no hubiera va otra cosa donde pegar mis ojos y es que estoy completamente metido con el proyecto este del tablero del board que le voy a cambiar otra vez el nombre bueno realmente lo que voy a hacer van a ser dos servicios un servicio o un contenedor que va a ser docker el que va a llamarse board y otro que se va a llamar docker board la cuestión es que estoy integrando todo lo que es el socket de docker todo lo que es la api de docker la estoy integrando directamente con el tablero para aprovechar una de las características de las que te voy a hablar en este episodio del podcast básicamente para aprovechar lo que son las etiquetas así que ya te digo tengo los ojos completamente inyectados en sangre esta tarde no he tenido más remedio que ponerme las gafas porque la verdad es que tenía los ojos pero que me hacían chiribitas o chispitas o como se diga en este episodio del podcast aparte de este rollo que te acabo de contar de que tengo los ojos inyectados en sangre te quiero hablar de docker event notification recuerda docker event notification den lo digo porque es muy probable que a lo largo de este episodio del podcast lo le cambio el nombre varias veces y es que durante la grabación ya llevo como cuatro o cinco intentos cambiándole el nombre de todo tipo desde docker event management desktop management event pero no se trata de docker event notification y no es ni más ni menos que un servicio que implementé el año pasado que lo que te permitía es estar informado de todos los eventos que se producen en tus contenedores docker bueno realmente de todos no realmente te informa de aquellos eventos que tú quieres ser informado de los otros no pero de todos quiero decir que si tienes 70 contenedores y se caen los 70 contenedores te van y tú tienes programado que te avise de la caída de un contenedor te va a avisar de la caída de los 70 y esto es una de las cosas que en este episodio del podcast te voy a hablar pero antes de ello te quiero hablar también de otras características como son las etiquetas de los contenedores así que vamos al turrón después de esta larga introducción toma un paredado como te decía lo primero que quiero hacer es hablarte sobre atributos mejor dicho sobre etiquetas sobre las etiquetas de los contenedores y tú te estarás preguntando pero esto de las etiquetas de los contenedores a qué se refiere que ahora le ponemos códigos de barras que ahora le ponemos QR pues no las etiquetas de los contenedores probablemente las hayas visto sobre todo si trabajas con los proxys inversos como pueden ser traffic y la variante de caddy que también funciona con etiquetas una etiqueta no es ni más ni menos que una característica que tú le añades a tu contenedor cuando lo ejecutas cuando lo lanzas es decir además de poner un docker run con los parámetros que habitualmente le pongas también añades otros que son menos menos label seguido de una clave valor clave igual a lo que sea clave igual a valor vale entonces la clave es una palabra clave que sí que no debes de repetir en todo el contenedor y el valor pues el valor que le quieras asignar esa palabra clave cómo funciona esto bueno pues tú simplemente cuando lanzas el contenedor vas a añadir estas etiquetas y ahora te estarás preguntando y está qué funcionalidad tienen esto de las etiquetas para qué sirven las etiquetas como te digo si utilizas traffic o utilizas caddy en la versión de etiquetas habrás visto que cuando escribes el docker compose al final del docker compose añades unas líneas justo debajo de labels que vienen a ser como traffic.http.no sé qué punto no sé cuántos o http.traffic no me acuerdo exactamente igual a un valor o dependiendo si lo haces como cadenas o si lo haces como clave valor si lo haces como un diccionario entonces tiene la composición de llame de diccionario con estas etiquetas lo que haces es decirle a traffic exactamente cómo se tiene que comportar con este docker que acabas de levantar así por ejemplo cuando estás trabajando con distintos servicios detrás de tu de tu proxy inverso lo que haces es cada vez que levantas un uno de los nuevos servicios mediante las etiquetas le vas a decir a traffic qué es lo que tiene que hacer por ejemplo tienes que balancear sobre el puerto no sé qué tienes que utilizar la url en no sé cuántos tienes que utilizar este middleware para realizar la autenticación tienes que utilizar este otro middleware para redirigir de http a https esto toda esta configuración se lo dices mediante etiquetas y esto es fantástico y es fantástico porque te evitas tener que reiniciar el proxy cada vez el próximo verso me refiero cada vez que añades un nuevo contenedor de esta manera funciona completamente de forma continua porque pues básicamente porque lo que hace traffic al igual que hacen otros servicios es estar conectado al socket de docker y cada vez que se produce cualquier evento por ejemplo en este caso que un contenedor se levante el lee en ese evento todos los atributos que vienen asociados con el contenedor por ejemplo el puerto sobre el que tiene que balancear el nombre la url a la que tiene que redirigir y de esta manera sin tener que reiniciar para absolutamente nada el servicio lo puedes tener todo funcionando esto mismo se utiliza por ejemplo también en una variante que hay de caddy que funciona también con etiquetas y te permite tener funcionando caddy sin necesidad de reiniciar nada hay más servicios que funcionan de esta manera por ejemplo otro servicio que funciona de esta manera es watchtower watchtower es un servicio de docker que te permite tener monitorizados todos tus contenedores pero con una característica un tanto diferente a den a docker event notification en este caso lo que hace watchtower es que cuando se produce una actualización de un contenedor mejor dicho de la imagen de un contenedor él te puede o bien avisar de que hay una actualización de la imagen del contenedor o bien directamente descargar la imagen actualizar la imagen para ese contenedor y reinicializar el contenedor sin que tú tengas que hacer absolutamente nada de esta manera siempre tienes tus contenedores a la última sobre esto de watchtower ya hablé en un episodio anterior lo que pasa que yo para algunos servicios por ejemplo watchtower no lo tengo habilitado lo tengo habilitado para unos contenedores sí y para otros no para unos contenedores lo tengo habilitado para que haga toda la operativa y para otros contenedores lo único que lo tengo habilitado es para que me avise de que ya existe una imagen nueva para actualizar porque bueno pues porque en algunas ocasiones cuando se produce un cambio de versión de uno de estos contenedores suficientemente potente lo que sucede es que la reinicialización de ese contenedor pues no es tan automática como se cabría esperar a lo mejor hay que actualizar la base de datos o a lo mejor hay que modificar determinados parámetros de del contenedor y si lo tienes automatizado lo que va a suceder es que el contenedor va a caer el servicio no lo vas a tener disponible y hasta que no regreses a tu casa o a donde tengas disponibilidad para trabajar sobre esos contenedores docker no vas a poder hacerlo y esto es relativamente un problema por eso yo para algunos contenedores docker mediante las etiquetas le tengo establecido que lo único que quiero que haga es que me notifique que no me actualice sólo notifique extrapolando esto también he pensado o pensé en su momento en utilizar estas etiquetas para otra serie de cosas que te voy a contar ahora en este episodio del podcast y es que todo viene a raíz de varias sugerencias que me han indicado para mejorar este servicio para mejorar den como te decía la introducción del podcast den es un servicio implementado en docker que lo que te permite es estar informado de cualquier cambio que se producen en tus contenedores en los volúmenes de tus contenedores docker en las redes de tus contenedores docker en en fin en todo lo que se refiere a docker se trata de un servicio que al igual que sucede con traffic que sucede con caddy que sucede con watch power también con den se conecta al socket de docker y a través del socket de docker es a través de lo que está informado de todo con esta configuración tan sencilla es decir a través del socket lo que voy a hacer es y a través de un archivo de configuración que lo puedes establecer tú de una manera muy sencilla lo que vas a hacer es definir qué eventos quieres que te notifique por ejemplo quieres que te notifique cuando cae un contenedor quieres que te notifique cuando se levanta un contenedor cuando un contenedor muere todas esas notificaciones las puedes establecer y no solamente las puedes establecer sino que además puedes definir tú los mensajes el contenido de los mensajes como tú quieras porque esto lo implementado en jinja 2 ya sabes que soy un ferviente enamorado de jinja 2 y con jinja 2 estoy haciendo prácticamente cualquier cosa bueno como te decía la cuestión es que a raíz de algunas peticiones de implementar algunas características adicionales en den pues surgió también esta parte de las etiquetas por lo que te voy a contar ahora y es que claro yo hasta el momento lo que tenía hecho es que cualquier contenedor si caía te iba a informar es decir si tienes 70 contenedores levantados y de repente caen los 70 te va a informar de los 70 pero a lo mejor a ti de los 70 contenedores que tienes levantados solamente te interesa estar informado de uno para qué quieres estar informado de los 70 bueno pues alguien del grupo ha tareado con linux me sugerió la posibilidad la posibilidad de que en lugar de informarme de todos los contenedores que me informara de algunos llegados a este punto pues me planteé qué opciones tenía para establecer qué contenedores se podían utilizar o qué contenedores se podía o sea de qué manera era más sencillo definir qué contenedores quiero que me avise y qué contenedores no quiero que me avise y en este momento y en ese momento se me encendió la lucecita y dije las etiquetas las etiquetas son fantásticas precisamente para esto y ahora te contaré toda la historia de las etiquetas pero antes te voy a hablar de otras historias que he implementado y es que en estas últimas semanas aprovechando todo lo que estaba desarrollando para board he realizado algunos cambios precisamente en den en docker event notification los cambios por supuesto vienen algunos de requerimientos o de ideas que me han surgido cuando estaba modificando board y de las peticiones que me habéis pedido directamente en los sus de github con lo cual ha sido fantástico y que se pedí que me habéis pedido bueno pues me habéis pedido básicamente la implementación de mosquito es decir que cuando se produzca cualquier evento en docker en tus contenedores docker o en tus redes docker o en donde tú quieras de docker lo que haga sea mandarte un mensaje a mqtt a mosquito y por esta por tu red de iot poder estar informado claro que una vez metidos en gastos dije bueno pues además de poder informar a través de mqtt pues vamos a añadir rabbit mq vamos a añadir matrix y vamos a añadir think observe la verdad es que think observe la tengo añadido desde hace bastante tiempo y te voy a contar think observe es una herramienta que está implementada en rast y que tiene un funcionamiento muy similar al de elastic search no tiene todas las posibilidades que te ofrece las deserts pero para lo que nosotros normalmente utilicemos utilizamos funciona bastante bien o funcionan muy bien por ejemplo yo lo que tengo es todos los logs de todos los contenedores docker van a parar a 5 ser de manera que rápidamente puedo saber exactamente lo que está pasando por ejemplo un ejemplo claro de esto es en wordpress actualmente tengo levantados tres contenedores cuatro contenedores de wordpress en mis en digo en todos los servicios que yo tengo levantados la mayoría de estos contenedores docker o la mayoría de estos wordpress los tengo para desarrollo estoy desarrollando algunos son para páginas que están en producción y otros que son para más para más de desarrollo cuando son de desarrollo claro si hay cualquier problema a mí me gustaría ver los logs pero ya me da mucha pereza meterme en el log de la máquina para ver exactamente qué es lo que está pasando con lo cual lo único que tengo que hacer es ahora meterme en 5 ser y ver exactamente pues los logs porque los puedo ver allí fácilmente y no solamente los puedo ver sino que además puedo realizar búsquedas por ello esto mismo lo implementado para den para de docker event notification de manera que cualquier evento que se produzca en docker lo que va a hacer es mandarlo directamente a 5 ser y si sucede cualquier cosa pues lo puedo ver allí muy fácilmente de la misma manera además de implementar 5 ser también he implementado rabbit mq rabbit mq es una cola y simplemente lo que hago es meter allí todos los eventos para poder verlo bueno realmente este no lo tengo no lo estoy utilizando pero como estoy trabajando para hacer cosas distintas con rabbit mq pues he querido hacer distintos experimentos y bueno pues uno de los experimentos ha sido la posibilidad de que también puedas enviar todos los eventos de docker a rabbit mq simplemente con configurarlo y por último la otra de las que ha añadido ha sido matrix matrix es un servidor de chat que en su momento me invitó ángel de ugeek a ponérmelo en marcha yo en por aquel entonces en lugar de matrix me decidí por matermos y de esto de matermos te he dado la paliza en innumerables ocasiones y ahora lo que estoy haciendo es volver a matrix pero esto ya te lo contaré en un futuro episodio del podcast bueno pues esto básicamente son los cuatro servicios que ha añadido recientemente y aparte de esto he hecho otra modificación con jinja porque hasta el momento estaba utilizando un un crate de rast que era muy pesado para manejar todo esto de jinja así que lo he pasado de este crate de tera que era el crate que estaba utilizando a mini jinja 2 esto a tus efectos ni vas a notar nada porque es totalmente transparente para ti con lo cual por esto no te tienes que preocupar y por último lo último que he implementado ha sido precisamente lo de las etiquetas y en qué consiste esto bueno pues simplemente lo que he hecho ha sido meter una variable adicional que lo que hice es si siempre hay que utilizar la etiqueta la etiqueta de docker esto es para funcionar en modo inclusivo o exclusivo depende un poco de ti qué quiere decir esto quiere decir que solamente te va a mostrar dependiendo de cómo tengas esa etiqueta solamente te va a mostrar aquellos contenedores o solamente te va a informar de aquellos que tengan la etiqueta true o si tienes la etiqueta general puesta a false lo que va a hacer es solamente te va a mostrar o sea te va a mostrar todos los contenedores y va a excepcionar aquellos donde tengas la etiqueta a false así de sencillo es decir si uno es true tienes que tener todos en true y si uno es false solamente se quitarán los que son en false bueno es un poco lioso así pero es para que entiendas simplemente se trata de pues funcionar por exclusión o por inclusión que o bien tengan la etiqueta se muestran o si tienen la etiqueta a false no se muestra así de sencillo la persona que me sugirió en su momento poner o mostrar toda la parte de las etiquetas pues o sea perdón elegir qué contenedores eran susceptibles de informar que habían recibido algún evento me dijo pues de hacer una lista pero yo creo que así es mucho más efectivo porque simplemente es cuando lanzas el contenedor añadir la etiqueta que he dejado en las notas del podcast bueno que también está en el repositorio y con esa etiqueta ya lo tienes actualmente como ves pues las posibilidades de notificación son enormes a matrix a discord a slack a telegram y luego pues todas estas que ha añadido recientemente 5 ser matrix rabbit mq y mosquito así que ahí tienes una gran variedad de herramientas para disfrutar y nada más espero que te haya sido interesante sobre todo la parte de las etiquetas si es que no lo conocías y si estás utilizando ya den docker event notification o tienes pensado utilizarlo pues me lo haces saber porque la verdad es que tengo muchísima curiosidad y tú utilizas algún servicio para notificaciones de docker utilizas watchtower utilizas de uno utilizas algo tengo curiosidad a ver qué me dices venga pues eso es todo eso espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con deck den docker event notification mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego